Precisamente este tema de cascos, hemos estado durante los 15 días anteriores con el grupo de campañas de la Secretaría de Tránsito y de Seguridad Vial en diferentes puntos donde se ubican gran cantidad de actores que usan motocicleta, dándoles a ellos la capacitación, ilustrándolos sobre cuál es el tipo adecuado de casco, ilustrándolos sobre la posibilidad de la norma e ilustrándolos a todos en materia de seguridad vial. Hemos direccionado estas campañas, hemos cambiado el esquema, nos salimos del centro de la ciudad y de esa regulación permanente, creemos y consideramos que ya fue suficiente de estar tratando de pedirle a las personas que usen el espacio público, hay que acudir al respeto, al orden, a la inteligencia y al cuidado que deben hacer todos los ciudadanos de estos espacios y nos vamos a generar un impacto mucho más importante en materia de seguridad vial en diferentes sitios. Estamos llegando a intersecciones que tienen problemas de movilidad, a hacer unas regulaciones temporales para facilitar la movilidad a diferentes puntos, a hacer campañas en los colegios, en las zonas donde se cuadran las motocicletas, en diferentes puntos y a otras instituciones que nos permitan mejorar el tema de seguridad vial, especialmente para la época de decembrina, donde solemos sentirnos un poco más libres y pensamos que la regulación en materia de tránsito baja, por el contrario, va a ser mucho más rigurosa. Y en el día de hoy, particularmente, iniciamos una labor, el grupo de campañas de la Secretaría de Tránsito inició una campaña muy especial y estamos montados en los buses. Yo me enruto con Popayán y estamos montados en los buses en diferentes comunas haciendo que el transportador se detenga en las zonas de paradero definidas para el carga y descarga de pasajeros, pero haciendo igualmente que los usuarios empecemos a usar la inteligencia y la adecuada cultura vial para detener el bus justamente en esas zonas. Eso debe mejorar sensiblemente la movilidad. Recordemos que nos aproximamos en el año 2019 a un periodo importante de intervención de obras donde vamos a tener toda la ciudad impactada con obras que hemos solicitado todos, pero tenemos que contribuirle a la movilidad y la contribuimos todos con adecuados comportamientos, parando el bus donde debe ser, deteniéndonos a cargar y a dejar el pasajero en el lugar adecuado para ello y de esta manera tiene que mejorar sensiblemente la movilidad.